Hola, bienvenidos a un capítulo más de Previsión Financiera TV. El tema de hoy es sobre gastos médicos. Es un tema que ya tiene rato que no había tocado. Es una duda que me llega muy recurrentemente al sitio y que tal vez tú te estés haciendo. Ya contraté mi póliza de gastos médicos y ahora ¿qué sigue? ¿Ya es lo único que tengo que pagar? ¿El seguro me va a pagar todo? Pues al momento de usarla, la respuesta es no. Al momento de usarla, tú todavía participas con tres gastos. Tres gastos de los cuales quiero hablarte para que los contemples y para que estés preparado al momento de usar tu póliza de gastos médicos. El gasto número uno sería el deducible, que el deducible recuerda que ya hice un video al respecto. Son los primeros pesos de un gasto y siempre los pagas tú. El punto número dos sería el coaseguro, que el coaseguro recuerda que también en el video te hablé que es un porcentaje de todos los gastos que proceden después de tu deducible. Y el punto número tres a contemplar serían diferencias. Yo le llamé diferencias porque ahí englobé todo lo que puede haber de diferencias. Las más comunes son las que hay en los honorarios del médico. Como no hay una tabulación general para un padecimiento, un médico te puede cobrar por un apendicito y cinco mil pesos en un hospital y otro te puede cobrar treinta y cinco. Tu aseguradora, cuando tú contratas tu seguro de gastos médicos, te pone un tabulador. Si el médico cobra más de lo que tu tabulador dice por un padecimiento, la diferencia la pagas tú. En el punto tres que estamos hablando que son diferencias, no es la única diferencia que puede existir al momento de usar tu seguro. Puede haber diferencias en medicamentos que no te cobra la aseguradora, diferencias en la habitación que tú elegiste y una habitación más alta de la que tu aseguradora te pagaba, o en salas de operación. En realidad, son pocas las diferencias que existen, pero sí existen, sí llegan a existir el punto tres de diferencias. Y puede ser que no lo pagues, pero siempre es importante que lo contemples. Hagamos un recuento deducible, coaseguro y diferencias. Son los tres conceptos que tú vas a pagar al momento de utilizar tu póliza de gastos médicos. El conocerlos te va a ayudar a estar más preparado para que ya sepas que en caso de utilizar tu póliza de gastos médicos, hay una parte que es la más grande con la que participa la aseguradora y una parte que todavía participas tú en ese momento. Entonces, el deducible, mi recomendación es que como es una cantidad fija, lo puedas tener guardado en un frasquito o en una cuenta de cheques o en una cuenta disponible. Tu coaseguro regularmente está en tope, o sea, está topado, aunque es en porcentaje, está topado entre 30 y 40 mil pesos. Lo más básico que debes tener guardado para prepararte al momento de usar tu póliza de gastos médicos es tu deducible, que ya sabes la cantidad, y el tope de tu coaseguro. Las diferencias pueden ser que sí existan al momento de usarlas, pero pueden ser que también sean muy pocas, ¿no? Esto tiene el objeto de prepararte para que sepas y de informarte que al momento de utilizar tu póliza de gastos médicos puedes enfrentar gastos y gastos que deben correr por tu cuenta siempre, ¿no? Espero que este video te haya podido ayudar. Si necesitas contactar a una póliza de gastos médicos recuerda que puedes contactarnos en el hoylopez.com o puedes acceder a la sesión gratuita que te puedo regalar de una hora por Skype, mándame un correo y nos ponemos de acuerdo. Espero que este video haya sido de utilidad para ti, nos vemos al próximo. Gracias.